Sergio Maya respondió a quienes lo han criticado por mencionar que compaginará su faceta como actor y empresario con sus actividades legislativas derivado de que percibirá a menos como diputado. A través de su cuenta de Twitter, el diputado electo por Morena dejó en claro que no está en la política por el sueldo, sino por un compromiso con México y que vale la pena el sacrificio, inclusive el tiempo con mi familia. Lee también, Ivonne Montero rompe el silencio sobre asesinato de Fabio Melanito, desconozco a qué se dedicaba quienes formamos parte de la cuarta transformación que impulsa arroba López Obrador guión bajo trabajamos por convicción y amor a Almohadilla México, no por un sueldo, reiteró mi compromiso para desde la roda MX. Diputados contribuir a construir un mejor país para nuestros hijos, escribió.Este martes, Maya acudió a la sede de la Cámara de Diputados para cumplir con el proceso de credencialización y al ser abordado por la prensa señaló. Sé que voy a comprometer muchas cosas, incluso los tiempos con mi familia, pero estoy convencido de lo que voy a hacer. Quizás sí, voy a percibir menos de lo que gano como actor y empresario, pero vale la pena. Sin embargo, Maya reconoció que fuera de los periodos ordinarios de sesiones buscaría generar más ingresos para cubrir sus necesidades y las de su familia. Ante ello, varios medios de comunicación consideraron que el salario como diputado no le alcanzaba para su estilo de vida y los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar. Sergio Maya dice que con el sueldo que va a ganar como diputado no le va a alcanzar para sus gastos, le sugiero que se meta de maestro rural, ahí se va a hacer multimillonario como la mamá de Elba Esther. pic.twitter.com barra de m4ecvio, José Mata, arroba jamata 900, 22 de agosto de 2018 El prominente diputado de Morena, Sergio Maya, asegura que su sueldo no le alcanzará a 74 mil dólares. Por ello, aunque tenga un cargo público, no dejará la actuación ni sus otros negocios, aunque había prometido que, de ganar, lo haría. Bienvenidos a la cuarta transformación de México, el zombie copyright, arroba dime Fred, 22 de agosto de 2018 Entre el gano poquito de arroba jucmonos marques y el mi sueldo no me alcanza de arroba Sergio Mayer Los mexicanos traeremos una angustia por la precaria situación de nuestros diputados federales. Arroba MX, diputados vayan armando una tanda pa' completar. pic.twitter.com barra foixx3u, Pepe Pedrosa, arroba Pepe Pedrosa, 22 de agosto de 2018 Desde entonces ya se sabía que Sergio Maya era la encarnación de Morelos El siervo de la nación del siglo XXI, pic.twitter.com barra kifesil62l, starles, arroba Carrascov, 22 de agosto de 2018 Si estás en un trabajo donde la paga es inferior a tus dones, pues es muy fácil. Renuncia. Vete a donde valoren. Tu esfuerzo, tus conocimientos, tu experiencia, tu liderazgo, tu visión ahora, que si eres arroba Sergio Mayer, te están pagando de más. Renuncia también. Coma José Antón, arroba José guión bajo Antón, 22 de agosto de 2018 Como pueblo, como simpatizante y como miembro activo del movimiento, te exhorto arroba Sergio Mayer, para que te reúnas con urgencia con arroba Por tu bien, y no pases a ser un referente como nuestra querida Carmelita Salinas, Aurelio Benítez, arroba Aurelio Oscar, 22 de agosto de 2018 Ve ahora, Sergio Mayer advierte que será crítico con ANLO Sergio Mayer advierte que será crítico con ANLO Aunque el actor y empresario dijo que está de acuerdo con la austeridad republicana que llevará a cabo su partido en el Congreso de la Unión, la cual cancelaría seguros de gastos médicos, vales de comida y transporte, entre otras prestaciones Cabe mencionar que Maya recibirá 74,672 pesos netos como sueldo mensual